Radio TV Digital, mágica, mágica, la voz, poder, de las comunidades. Radio TV Digital, mágica, mágica, la voz, poder, de las comunidades. Radio TV Digital, mágica, 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 mágica De rabia del labrador, que da el rastrojo en el camino Sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo Siglos de sol en la piel, comandante llevo en mis genes Llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis genes Oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura Vayamos a derribar gigantes que a buena aventura Dios ayuda Esa voz que cada cien inviernos y veranos Despierta el alma de quien No se de ante el engaño Que no le teme al más vil Conspirador ni odiosos tiranos Y hay florentinos, hay mil Aunque hayan así Diablos Cuando resuena el clarín Contigo comandante Sancho y Quijote Siglos de sol en la piel, comandante llevo en mis genes Llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis genes Oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura Vayamos a derribar gigantes que a buena aventura Dios ayuda Ya no nos van a espantar imperios tan hostiles Que habremos Que habremos de levantar Veredades o fusiles Y ya dejando atrás Los tiempos de ingenuos e infantiles Que nunca habrán de faltar febreros ni más Abriles Si es posible en mi pueblo la paz Si es posible combatir el odio Si seguimos cantando a la vida Si es posible apostar al amor Si es posible en mi pueblo la paz Si es posible combatir el odio Si seguimos cantando a la vida Si es posible apostar al amor Abrazando la esperanza De una patria socialista La que está cantando a la vida La que está cantando a la vida La que está cantando a la vida Si es posible Si es posible apostar al amor Con papagallos Con papagallos en mano La que está cantando a la vida Por la sonrisa Por la sonrisa de nuestro padre Por la sonrisa de nuestro padre Por la esperanza La que está cantando a la vida Si es posible en mi pueblo la paz Si es posible combatir el odio Si seguimos cantando la vida Si es posible apostar al odio Si es posible apostar al amor Nuestra juventud es la fuerza De esta gran revolución Los hacedores de sueños De una nueva sociedad De valores humanidad De valores humanistas De justicia y libertad Con la que sueña Bolívar Acompañado del Che Si es posible en mi pueblo la paz Si es posible combatir el odio Por la esperanza Si seguimos cantando la vida Si es posible apostar al amor Por la sonrisa de los hijos Si es posible en mi pueblo la paz Si es posible combatir el odio Por el cariño de los amigos Si seguimos cantando la vida Si es posible apostar al amor Por la esperanza Si es posible en mi pueblo la paz Si es posible combatir el odio Si seguimos cantando la vida Si es posible apostar al amor De un mundo mejor Si es posible mi pueblo la paz Si es posible combatir el odio Pongo por delante de nosotros Al Capítulo 40 Al Comandante de todos los Comandantes Al Cristo Redentor Crucificado y resucitado Al Cristo y su Mensaje Liberador Al Cristo y su Mensaje de Amor De la Justicia Social Y los llamo a todos Los que quieran patria Vengan conmigo Para que sigamos haciendo patria Vengan conmigo Rufo al socialismo Vengan conmigo Venceremos Socialismo, inclusión Solidaria y vocación Sacrificio, integración Reimpulsando la nación Justicia y revolución Son una misma cuestión Como el pueblo y el amor Invencible voz de Dios Un compromiso, un corazón Bolivariano Vengan conmigo ¡Vengan conmigo! Llaman conmigo hingejados Vengan conmigo Renan conmigo Llaman conmigo Es un compromiso Arroba Un Begin 해도 Unido de Venezuela, un partido para elevar a su más alta dimensión, la patria de Bolívar. SV, la fuerza de los pueblos, SV, la fuerza de los pobres, SV, de hombres y mujeres, SV, de los trabajadores, SV, América Latina, SV, alerta que camina, SV, la espada de Bolívar, SV, contra la tiranía. Campesinos, trampotistas, militares y milicias, policías y bomberos, comerciantes, misioneros, petroleros, petroquímicos, científicos y obreros, enfermeros y doctores, curadores, pescadores, profesores, estudiantes, barreteros, navegantes, peluqueros, capiteros, afro, indio, vigilantes, sacerdotes, periodistas, zapateros, los artistas, batallones, brigadistas, vengan, cooperativistas. SV, la fuerza de los pueblos, SV, la fuerza de los pobres, SV, de hombres y mujeres, SV, de los trabajadores, V, poder popular, camaradas, S, socialismo, solidaridad, U, unidad, unidad, la diversidad, V, victoria de Venezuela, V, paz, prosperidad. S, salud, seguridad, U, unidad latinoamericana, V, victoria, victoria, victoria de Venezuela. Militantes del PSV con Chávez, vamos a vencer militantes del PSV con Chávez, vamos a vencer militantes del PSV con Chávez. Vamos a vencer militantes del PSV con Chávez, vamos a vencer militantes del PSV con Chávez. Rumbo al socialismo del PSV con Chávez, vamos a vencer militantes del PSV con Chávez. Patria, socialismo o muerte, venceremos. Vamos con todo, vamos con todo. Vamos con todo, vamos con todo. Vamos con toda la fuerza de un sueño que ha despertado, vamos con todo el amor, como un pueblo organizado, asumiendo más de un reto, más de una lucha y en esto dar la vida más allá. Vamos con la convicción que es el pueblo que en un canto sabe que es la patria grande y la solidaridad. Ideas y pensamientos hoy construyen el precepto de unidad y con todo va. Vamos con todo, vamos con todo. Vamos con todo, vamos con todo. Y despiertos, vamos, andamos, estamos y en los sueños siempre, desde siempre, para siempre. Vamos con todo el honor del ser revolucionario, del ser antiimperialista, socialista y soberano. Vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo. La luz va hacia la conciencia, la pasión llega hasta el canto. Las palabras infinitas, las palabras infinitas, siembran y van transformando la mirada hacia adentro, profundizando el momento que vendrá. Y con todo va. Vamos con todo, vamos con todo. Vamos con todo, vamos con todo. No perdamos los valores, aunque hayan por menores. Quien dice la verdad se lleven esto los honores. Porque piensas lo que dices y lo dices con conciencia. Importa que tienes dentro, no importa tu apariencia. Las apariencias engañan porque la verdad es paña. Vamos con todo, con realismo. Somos ejemplo para el mundo porque aquí hay optimismo. Nuestro país es exclusivo, no somos más de lo mismo. Recuerden tener paciencia, no existen las coincidencias. Dos palabras claves, concordancia y coherencia. Revolución socialista se hace con la constancia. Y que nos aceptemos a pesar de las creencias. Lograremos la eficacia, requerimos la exigencia. Con el favor de Dios llegaremos a la excelencia. Vamos con todo, pero no vamos con prudencia. La revolución se hace en el corazón, va más allá de la existencia. Va más allá de la existencia y se hace con el corazón, con convicción y por supuesto con acción. Esto es revolución, patria y demasiado amor. Esto es para luchar todos por nuestra nación. Vamos con todo, vamos luchando codo a codo. Un árbol no hace montaña y no puedo hacerlo solo. Necesario es que despiertes del sistema y protocolo. Para que la lucha sea fuerte desde aquí hasta el otro polo. Vamos con todo, vamos bloque, edificio y barrio. Vamos que para la lucha no hace falta calendario. Esto es a diario y tienes que ser voluntario. Requisito principal, patriótico y solidario. Vamos con todo, vamos con todo. Vamos con todo, vamos con todo. Radio TV digital, mágica, mágica. La voz, poder, en las comunidades. Gracias. Radio TV digital, mágica, 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 mágica. Desde Venezuela hasta la Argentina. Desde el Gitan de Brasil a la cordillera andina. Se oye un rugir de esperanza por América Latina. La espada de Bolívar que el rumbo nos ilumina. Para romper las cadenas que los latinos dominan. 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 Como cuando el agua cero, lo anuncié suave llovita. Como antes del fuerte viento, sentimos una brisita. Se oye un rugir de esperanza por América Latina. La espada de Bolívar que el rumbo nos ilumina. Para romper las cadenas que los latinos dominan. Para romper las cadenas que los latinos dominan. Para romper las cadenas que los latinos dominan. Se oye un rugir de bolívar que el rumbo nos ilumina. Radio TV digital mágica, la voz poder de las comunidades, en nombre del sistema matriz del Valle, Radio TV digital mágica, la voz poder de las comunidades. Radio TV.